Bio Bio TV presenta Keno Trotamundos Bueno, estoy muy contenta con esta clasificación a mi segundo juego olímpico de Río Es algo que venía buscando durante el año pasado, desde el campeonato del mundo en septiembre Que estuve a punto pero terminé quinta Y bueno, y todo este 2015, el juego panamericano, las copas del mundo anteriores Y bueno, que más bonito que clasificar a nivel mundial Y muy contenta con este séptimo lugar Lamentablemente perdí el shootoff para entrar a la final Pero estaba ya demasiado contenta con la clasificación a Río Que era lo que más nos importaba a mí y a mi equipo Y nada, feliz, contenta, clasificé a Río porque habían dos cuotas plays La primera la ganó la polaca con el 75-75 que tiró Y la segunda, todas las otras que estaban arriba mío, ya tenían la carta Así que la segunda cuota me la gané yo Esto es para mi país, para Team Chile, para los auspiciadores Y para todo mi equipo de trabajo Que están todos los días trabajando conmigo A los chilenos y a mi familia que me han apoyado en este sueño Un beso muy muy grande y estoy muy muy contenta VeoVioTV presentó Quieno Trotamundos